Le vamos a dar ahora la palabra a una querida luchadora, militante de toda la vida, que llega a esta convocatoria y la honra, la compañera Silvia Díaz. Gracias compañeros, gracias a Carta Abierta por esta convocatoria y a todos los que estamos aquí reunidos hoy. Hoy les hablo como integrante de una cooperativa de trabajo de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados y a través de ello de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y también de la querida Central de Trabajadores Argentinos que tenemos el orgullo de integrar. Y como tal, como trabajadora, quiero decirles que saludo, que me da una enorme alegría esta convocatoria de Carta Abierta, en primer lugar porque es un espacio que nos permite, nos está permitiendo, y estoy segura que nos va a permitir avanzar mucho más en esto de pensar juntos, de pensar juntos sobre los distintos temas que ya se han abierto hoy aquí, desde la definición del gobierno, que es verdad, hay que precisar, de los desafíos que tenemos, de algunos que nos vienen desde la historia, desde el fondo de la historia, como recordaba Rubén Drí, y de otros que son los nuevos desafíos que nos impone la actual situación mundial de la región y de nuestro país. La necesidad de pensar juntos y construir un nuevo paradigma, como también se ha planteado hoy, y la necesidad de poder hacerlo sin ningún tipo de condicionamiento, con la mayor pluralidad y respeto por la opinión de los otros. Pero así como considero que esto ya sería importantísimo para saludar esta convocatoria de Carta Abierta, también me alegra enormemente, como laburante, haber escuchado en muchas de las intervenciones anteriores la reivindicación de la necesidad urgente y apremiante de la unidad de acción ya, de la unidad ya, en nombre de las decenas de miles de trabajadores que ya han perdido su puesto de trabajo, en nombre de los millones que están amenazados por ese mismo flagelo, por la defensa de nuestros salarios, de nuestros ingresos, de las jubilaciones por las paritarias libres, por la defensa de la soberanía nacional, no al fondo monetario. Por la libertad de Milagros Salas, por la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, por todas las libertades democráticas que están siendo atacadas, por todo ello, más allá de las discrepancias o matices que podamos tener en el necesario debate, hoy lo principal, lo urgente, es la unidad de acción por todos estos objetivos que nos unen. Los llamamos a todos y desde aquí también a los dirigentes políticos de nuestro espacio. Todos necesitamos poner por encima de las cosas que nos pueden, en las que podemos discrepar, primero, antes que nada, la unidad, para construir organización popular, para construir movilización. compañeros, muchas gracias, nos seguimos encontrando.